¡Agua! 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 que por no más olvidarte que hoy este vuelvo a ser este será otra canción de vos volveremos a cambiar a arrepentirnos de no habernos arrepentido y a empezar a tocar por la calle que nos tocará y nos dejamos de olvidar a la final de atrás contra este juego es mi vida y aquí están los tocan por la calle que nos tocará y ahora me encuentro en mi vida y lo que quiero es que tú me devuelvas a mirar por el sol a cerrarse montes y a cerraros raros a buscarse por las matemáticas son por sitios y aquí están los que no se sienten 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 ¡Gracias!